511 del girón los sauces en la urbanización el ingenio aquí tengo una cita y voy a ver si me han guardado comida porque ya van a conocer a la persona con la que me voy a encontrar emocionado por tener de aquí en el restaurante y que pueda probar un poquito de lo que hacemos este acá es un chiquito de chicha buenas pero nada como yo saludo por estar reunido salud salud cuéntanos también cuáles son las novedades en milanesio yo creo que el nombre nos dice algo ya pero queremos que salga de su propia boca yo soy un gran amante de las milanesas y dije bueno vamos a fusionar un poquito los platos tenemos bastante de fusión argentina aquí y es que hacemos las milanesas pero le ponemos queso mozzarella queso parmesano no un poquito de salsa de tomate y sale un producto bien rico que te va a gustar mucho estoy seguro que sí el restaurante nace cuando yo quiero juntar todas mis pasiones quiero juntar mis milanesas que me gustan toda la comida que me gusta tanto la música y bueno y es que así nace la vida milanesio no el rock es necio por eso es que terminamos la milanesa con la nacea me sale milanesio la idea en los pisos y cuál es tu canción favorita de rock es que tú puedas mientras que estás esperando el plato tú puedas escribir cuál es tu canción favorita y un poco de marqueteo también a la hora que yo ingreso o la persona ingresa a servir los platos no uno no tiene que decir nada simplemente ves que canciones que quito el cliente y calladito nos vamos y ponemos la canción cosa que cuando uno está comiendo escucha la canción que ha pedido que la escrito no cuenta me también un poco este me ha soplado un pajarito y ya no me lo puedo aguantar mientras venía que va a salir a otro local si estamos justamente en eso lo todavía no podemos decir por dónde va a quedar porque te estamos planeando todo una publicidad intrigante de abrir el segundo local pero si se vienen grandes cosas para milanesio no salud por milanesio por el gusto de tenerte acá la especialidad de nosotros son las milanesas pero también tenemos un bife que es una carne suavecita riquísima espectacular no tenemos un pollito y tenemos hamburguesas artesanales de 100 y de 200 gramos buena riquísima y todos salchipapas alitas alitas tú escoges cualquier plato y escoges con qué quieres acompañar con patas con camote con papas fritas con camote o con papas alacina de hierro yo quiero ver la preparación de la guacamole porque una el guacamole me encanta a mí ya saben para mi cumpleaños me regalan guacamole y también quiero ver lo que es la preparación si no sería mucha molestia claro de la napolitana creo que sí yo te preparo lo que quieres aquí ha venido a cenar a comer rico ahora vamos a escuchar ahora así que vamos a la cocina y vas a ver cómo se hacen las verdaderas milanesas aquí en caja muy bien cachito vamos a la cocina ya me encuentro en la cocina de milanesio este con cachito cachito nos vas a preparar ahora nuestras riquísimas milanesas como estamos hablando no así es la vida ya tenemos aquí todos los ingredientes no hay mayor secreto en las milanesas eso es lo más bonito de las milanesas que no hay ningún secreto o sea la puede hacer cualquier persona en su casa es una pechuga de pollo aderezada en las manos bien lavas yo ya me la cabe y lo primero que hacemos es ponerle el huevo a la milanesa ya está le das la vuelta y le pones otra vez huevito otra vez le hablas a la comida tienes que hacerlo con amor tienes que hacerlo con cariño para que para que salga más rico no es es muy famoso ese hecho esto lo han hecho con amor con cariño vamos a coger el pan no y vamos a espolvorear generosamente para que salga bien trocadito bien bien bonito no bien doradito y todo esto lo llevamos al aceite bien caliente que ya está aquí y la soltamos mientras que se cocina la primera milanesa que va a ser la napolitana ya vamos a hacer la segunda milanesa que es la de guacamole que para ti la gente viene con me disfruta de la música conversa se ríe bebe echamos el pancito ya está bueno y ya tenemos la primera milanesa que hacer de napolitana cogemos nuestra pinza ahí está doradita blanquita esperamos que caiga un poco el aceite para que no se nota la ponemos en toda la milanesa que son mozzarella como si fuera una pizza y comenzamos a espolvorear el orégano generosamente también no esta es una fusión mexicana abrimos nuestro horno salamos muy bien y ya tenemos la tuya la que hacer de guacamole y aquí tenemos ya la mía a la tuya le falta un poco ahora vamos a echarle la palta que también he hecho el guacamole nosotros usamos palta fuerte generosamente esta es la pasta rosa porque su lluvia de griega no acá bien después de toda nuestra travesía generosa en la cocina cachito ya están serviendo los platos aquí ya está rico que han servido y como te das cuenta te llenas con este plato yo me lleno con este plato que soy un gordito que le gusta comer el saludo sin chips efectivo pues a ver nosotros no tenemos un día de dos por uno en chilcano nosotros tenemos de lunes a miércoles como para que haya un after office no entonces los lunes son los días más cansados porque pasó el fin de semana y tienen que estar atentos al facebook y al instagram porque ahí también lanzamos promociones diarias lo importante de milanesio también es que nosotros tenemos cervezas artesanales algún número para contactarme contigo para que me vayas haciendo mi pedido claro que si el celular es 963 322 612 963 322 612 para que te atiendan generosamente generosamente en whatsapp me escriben cachito quiero un bife o quiero una pasta rosada con napolitana ya la vamos haciendo tú llegas y a tu plato está cachito muchas gracias por recibirnos a usted muchísimas gracias por venir salud mientras cachito y yo vamos a probar estos generosos platos aquí en milanesio no se olvide que cajamarca también tiene esos lugarcitos donde tú puedes ir a disfrutar de noche esto fue nuestra visita culinaria vengan a milanesio chau a comer carne as así a as a como ah p ah Gracias por ver el video.